Casi has llegado. Más adelante está la batisfera que te llevará hasta Ryan. Ryan le ha entregado las llaves de Port Prolic a un tal Sander Cohen. Cohen es un artista según algunos. Yo opino que está para que lo entienden. He visto todo tipo de asesinos, bichos raros y muy bienes. ¡Vamos! 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 ¡Abra la cara y pelea limpio! ¡Aaah! ¡Cariño! ¡Abra la cara! 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 ¡Silencio! ¡No! ¡Lo estoy intentando! ¡Por favor! ¡Abra la cara! ¡Muerte! ¡No! 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 ¡Oh! Gracias. 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 ¿A qué me dices? Eso ha sido tonificante. Sácale una foto y ponla en el cuadrítico. Me siento hinchado como una futura mamá. ¡Sí! Ahora pon la foto en el marco. Veamos qué tenemos. Pero le envié flores todos los días. Y siempre las devolvía. Eso lo llamaste... Ya empieza a tomar forma, sí. Pero siempre habrá escépticos. Tú no dudas de mí, ¿no? Nunca he podido soportar a los escépticos. ¡No! 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 ¡Me han salvado! ¡No! ¡Se adjó! ¡Gracias! 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 ¡Para ti yic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me has cortado? ¿Por qué? ¡Petיד me puede verse! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No quiero hablar con algo! ¡Dímelo ahora, cabrón asqueroso! ¡Déjame devorarme con los ojos! ¿Por qué me estás poniendo? ¡Sí! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Vuelve! ¡No ha llegado en serio! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No re meaningsoyóla! ¡No huyas, miеть! ¡No huyas! ¡No huy de... ¡No huy de... ¡No huy de... ¡No huy! ¡No huy de... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa, señor? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Este eres una rata! ¿Qué ha sido eso? ¿Es él? ¡Gay! ¡Excelente! ¡¿Qué ha sido eso?! 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 5 6 7 8 y 5 6 7 8 ¿Qué ha sido eso? ¿Es él? ¿Quién ha caído? ¿Qué pasa? Dile al viejo chalado que su música parece mejor de lo que realmente suena. ¿Eres el mensajero de Coen? Tengo algo para ese chalado. Tengo algo para ese chalado. Coen, Rayan, los viejos chalados que tratan de fastidiarse el uno al otro. ¡Mis gatitos! ¡Has asesinado a mis gatitos! Era un verdadero canalla. Y mi favorito. Pero creo que lo prefiero así. ¡Saca su maldita foto! ¡Vamos, rápido! Revoloteas por Forfolic, sembrando muerte a tu paso. No eres una polilla. Eres un ángel. Nunca he pintado un ángel. Quizá debería. No eres un ángel. Eres tan culpable como... ¡Vuelo a algo muy incalentro! ¡Vuelo a algo! ¡Vuelo a algo! ¡Vuelo a algo! ¡Vuelo a algo muy incalentro! ¡Vuelo a algo muy incalentro! ¡Vuelo a algo muy incalentro! ¡Eh, Mary! ¿Por qué andas tan alicaída? ¡No sé! ¡Ya van tres de cuatro! ¿A qué tiene ese gesto? ¿No te gusta, eh? ¡No necesito que me juntes! ¡Ni tú ni nadie! ¡Que tal es! ¡Que os den a todos los putos espépticos! ¡Eso os digo a todos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Avince Crickles! 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 ¡Avince Crickles!